Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa pues allí a la desánimo. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa pues allí a la desánimo. Ella lloraba otro día por la mañana de un sentimiento que ella guardaba. Se agachaba y sonreía. Pensaría que le rogaba yo. Mentira yo no le ruego ese tiempo ya se acabó. Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo modificar tu rostro, tu historia, tu modo. Pero por más que borres, que limpies, que cambies la huella de mis besos tenderás en la cara. llegarán. Llegarán otros besos que tapen los míos más por debajo más por debajo más por debajo de ellos más por debajo de ellos los míos lucirán y hasta cuando en la tierra otra tierra te tape ahí estarán mis besos pegados siempre a ti. podrás correr el mundo vivir escondida cubrir con mil caretas la vida vivida pero por más que corras que huyas, que cubras la huella de mis besos tenderás en la cara. Que veas lo que se siente pa' que sepas lo que siento te lo juro por mi madre que me las voy a cobrar que diosito me perdone este negro pensamiento pero es que yo ya no aguanto lo que tú me haces esperar. Le daremos tiempo al tiempo ya verás si lo resientes el orgullo es siempre orgullo y te voy a hacer llorar cuando tú me veas cuando tú me veas ya verás lo que se siente ese orgullo que te carga por el suelo va a rodar tú solita te fuiste alejando cuando viste que supe lo que eres y a toditos te fuiste contando que me dejas porque no me quieres eres guía que se enreda en las piedras y se estira a ver cuántos alcanzan pero a mí no pudiste enredarme porque yo no te tuve confianza rama seca que cuelga del árbol nunca vuelve a tener hojas verdes por capricho te vas de mi lado pero vas a extrañar lo que pierdes solo sin tu cariño voy caminando voy caminando y no sé qué hacer ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti mi bien no he podido olvidarte desde la noche desde la noche que te perdí sombras de duda y celos siempre me envuelven pensando en ti deja que yo te busque y si te encuentro y si te encuentro vuelve otra vez olvida lo pasado ya no te acuerdes de aquel ayer olvida lo pasado ya no te acuerdes de aquel ayer cariño santo mira como ando toda la culpa toda la culpa la tienes la tienes tu te quiero tanto tu bien lo sabes que eres mi vida y mi adoración cariño santo cariño santo como me duele que tus caricias no se engallo yo, pero te juro que aquí en mi pecho se está muriendo mi corazón, no, no y no, yo no te quiero perder, sin tu cariño se muere mi alma, yo sin tus besos que voy a hacer, si ando tomando para olvidarte y hasta en mi copa te vuelvo a ver. A cada rato miro tu retrato, a cada rato estoy pensando en ti, mi vida se ha llenado de ilusiones, palpitan emociones aquí dentro de mi, lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se te rastornó, no sé si me estoy riendo o estoy llorando y aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti. A cada rato pienso en tu cariño y como un niño te busco a ti. A cada rato miro tu retrato, no cabe dudar, tú estás en ti. Ya no queda nada de lo que era mío, todo se acabó. Hoy todo es distinto, ya no son los días de las travesuras de las alegrías, cuando yo lloraba y tú te reías, cuando yo cantaba y tú me aplaudías, cuando ya sermones, cuando ya consejos, cuando tú gritabas porque estaba lejos. Hoy todo es distinto, todo diferente, mas sigo de frente con mis años, con mis años viejos. ¿Dónde están las mancas del parque del rumbo donde te veían? ¿Dónde están los años, también los amigos de mi palomía? Ya no encuentro nada de esas cosas lindas que tanto quería. Ya ha cambiado el parque, ya son otras bancas y otra palomía. ¿Dónde está mi madre, que por esperarme nunca se dormía? ¿Dónde está mi padre, que de mis problemas siempre compartía? Ya no encuentro nada de la casa aquella donde yo vivía. Ya murió mi madre, ya murió mi padre, la casa no es mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!